La noticia al instante, flash informativo en LGC News. La Federación Confraternidad Evangélica Bentecostal de la República Argentina les invita a poder acatar y a obedecer todas las directivas que emane nuestro gobierno de cerrar los templos y de cuidar la salud de cada uno de nosotros. Pensemos que esto nos ayuda y es para bien, no solo de nosotros, sino de la sociedad de todas. Y también podemos aprovechar este tiempo, tiempo de oración, tiempo de búsqueda del Señor, tiempo de estar en comunión también con nuestra familia, que nos hace mucho bien. Les saludamos a cada uno de ustedes y les pedimos que sigan orando por esta situación para que la intervención de Dios pueda venir sobre nuestra querida República Argentina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La Gaceta Cristiana te une. Descubre más. Suscríbete ahora. La Gaceta Cristiana a la Gaceta Gracias por ver el video.